En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En su contra, la secretaria de Gobierno, Mayer Lujo, que se pronunció y asegura que se harán las respectivas investigaciones para averiguar de dónde vienen estas intimidaciones. En otras noticias, la policía en Barranca Bermeja realiza una campaña contra los hurtos en la Comuna 3. Exactamente esta mañana estuvieron en el barrio La Floresta Baja. Estas y otras informaciones en la presente emisión en Enlace Noticias. Bienvenidos. Se dispone logística para actividades este miércoles 26 de abril con ocasión del aniversario número 95 de Barranca Bermeja de Deum y desfile cívico, dos de las principales. En instantes les tendremos más detalles. Autoridades de tránsito anuncian medidas adoptadas con ocasión del desfile cívico-cultural y otras actividades a realizarse con ocasión del aniversario del municipio. Para este miércoles está prevista la inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio. Hará presencia el gobernador de Santander, Didier Tabel Amado. 111 años son los que cumple José de los Santos Oviedo. Policía Nacional y Corporación de Salud celebraron con música, regalos y mucha alegría en acto cumplido en el Hogar La Misericordia. Comenzaron hoy obras de instalación de la silletería del Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata. Secretaría de Infraestructura supervisará estos trabajos. En los deportes. Con un alto nivel competitivo se juega torneo nacional de softball en Barranca Bermeja. Y al cierre, espere información sobre el concurso del Ministerio de Cultura. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, delicias, líder de limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Ya se tiene todo dispuesto para las actividades del aniversario número 95 de Barranca Bermeja, este miércoles 26 de abril. Entre ellas el desfile cívico-cultural en la avenida del ferrocarril. ¿Cuántos colegios participarán y qué novedades habrán para este evento? Neila Cosio nos cuenta en el siguiente informe. Adelante, Neila. Aquí, en la calle 52, con carrera 16, estará ubicada la tarima donde estarán los invitados especiales. 43 instituciones educativas públicas y privadas del área urbana y rural de Barranca Bermeja. Así como siete grupos culturales se inscribieron para participar en el tradicional desfile cívico-cultural y militar en el aniversario número 95 de Barranca Bermeja. Bueno, tenemos, vamos a colocar tarimas en la parte de la calle 52, la 52 con 22, ahí van a haber unas tarimas y vamos a tener tarimas en la 52 con 17, un poquito antes de la tarima especial donde van a estar el señor alcalde y las directivas y todos los que tienen y los invitados especiales. El secretario de Educación, Oscar Caramillo, también aseguró que una de las novedades para este año en el desfile cívico-cultural y militar tiene que ver con la participación de una banda del municipio de Betulia, aquí en Santander. Y también que a lo largo de la calle 52 de la avenida del ferrocarril se ubicarán graderías para que la comunidad pueda observar de manera tranquila este desfile. Estamos, el señor alcalde municipal a través de decreto declaró día cívico, eso quiere decir que las instituciones educativas no tienen clase durante este día, para que todos se dediquen a las actividades que sí vamos a tener culturales en el municipio de Barranca Bermeja. Autoridades municipales han sido reiterativas en afirmar que este año serán drásticos con el tiempo, lo que quiere decir que el desfile arrancará a las 4 en punto de la tarde y cada institución educativa tendrá 5 minutos máximo para su presentación en tarima, donde también estarán recibiendo un reconocimiento especial. Vamos a tener un cronómetro especial para poder que no se nos extiendan mucho las actividades de los colegios a la hora de presentar su repertorio, para que se pueda ser cumplido con el tiempo. Otra de las cosas y la novedosa y la que queremos hacer cumplir y hemos hablado mucho con la gestora social, es darle cumplimiento a los tiempos, eso quiere decir que a las 4 en punto arrancamos el desfile. Sigue en vigencia entonces el decreto 135 que ha expedido la alcaldía de Barranca Bermeja para este miércoles 26 de abril. En el desfile se espera la participación de más de 6 mil estudiantes de todas las instituciones educativas de la ciudad. Muy atentos estaremos al desarrollo de esta información. Este es un informe de Neila Cocio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Gracias Neila, la expectativa que damos de la celebración de los 95 años de Barranca Bermeja. Y las autoridades de tránsito también anuncian restricciones viales con ocasión del desfile cívico-cultural de este miércoles 26 de abril en la avenida del Ferrocarril. Este miércoles le pedimos a la comunidad barranqueña que tengan un poquito de paciencia, de tolerancia. Sabemos que es una vez al año el cumpleaños de Barranca Bermeja, entonces que va a ser en la calle 52. Se va a cerrar la vía de la carrera 28 hasta la carrera 16, calzada norte de la calle 52 en el sentido vial oriente-occidente. Desde las 3 de la tarde va a estar cerrada, entonces le pedimos el favor a la comunidad, a los usuarios de la vía que puedan utilizar vías alternas para cruzar la ciudad, que puede ser la carrera 28 con calle 52, la calle 52 con carrera 30 y la calle 52 con carrera 11 uso. Estas son las vías para poder cruzar de un lado al otro. Y para quienes no tengan la oportunidad de llegar hasta la avenida del Ferrocarril, el enlace a televisión les garantizará a ustedes poder disfrutar de este desfile cívico-militar. Realizaremos transmisión en directo desde la celebración de los 95 años de Barranca Bermeja y ustedes podrán ver los honores que rendirán los estudiantes en este gran desfile que se realizará mañana. En otras noticias, para que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de los ladrones, la policía adelanta campaña contra el hurto. Los uniformados hicieron recomendaciones para que los dueños de lo ajeno no ingresen a sus viviendas o se lleven su vehículo. Uniformados de la Policía Nacional adelantan en la Comuna 3 de la ciudad una campaña para prevenir el hurto en viviendas. Estamos empezando con hurto a residencias, hurto a motocicletas, hurto a entidades financieras, trabajando todos los días por la mañana y por la tarde con los gestores de toda la ciudad de Barranca Bermeja y los diferentes hurtos que hemos tenido en nuestra ciudad. Queremos que la ciudadanía sienta que no haya su motocicleta por fuera, que no haya la casa abierta, que ilumine su parte exterior de la vivienda, de su lote baldío. Eso es lo que queremos, que la comunidad sienta esto para que no caigamos más en estos hurtos que vienen ocasionando problemas en la ciudad de Barranca Bermeja. Repartiendo volantes como este con recomendaciones, las autoridades buscan disminuir este flagelo. Tenga en cuenta para evitar ser víctima de los ladrones en su casa lo siguiente. Procure que las puertas exteriores sean de un material resistente. Instale en su puerta un ojo mágico para identificar a las personas sin necesidad de abrir. En caso de pérdida de llaves, aunque sea por corto tiempo, cambie las cerraduras. En las noches asegúrese que puertas y ventanas queden perfectamente cerradas. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior de su casa. No dejes las llaves de su casa a la vista de cualquier persona que no sea de su entera confianza y mucho menos cerca de las puertas o ventanas. No olvide que los ladrones solo están a la espera de la oportunidad, así que no de papaya. Y con un comunicado a la opinión pública, los ediles de la ciudad denunciaron que son víctimas de amenazas de muerte. En el documento, los líderes sociales aseguran que se han convertido en blanco de los sicarios y piden a las autoridades locales incrementar su seguridad. La policía, por su parte, frente a esta situación, aseguró que aún ante sus instalaciones no ha sido interpuesta la denuncia por parte de los afectados. Ayer Lee Uyoke, secretaria de Gobierno, rechazó esta situación y aseguró que las intimidaciones a cuatro ediles del área urbana y rural de Barranca Bermeja ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Enterada de la situación por medio de comunicado a la opinión pública emitido por la Asociación Comunitaria de Ediles de Barranca Bermeja, ACOEBA, la funcionaria reaccionó, y esto dijo sobre las amenazas. Nuestro interés de poder conversar y conocer de mano qué es lo que realmente le está pasando a los ediles, porque para nosotros es muy importante la labor que ellos desarrollan en todas las comunas de la ciudad, no solamente en lo urbano, sino también en lo rural, y con ello definir cuál va a ser la estrategia que vamos a desarrollar. Invitó Uyoke a los involucrados a denunciar de manera formal ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos y continuar trabajando de la mano por las comunidades rurales y urbanas del municipio. Ante esta situación hemos verificado, y que de esos cuatro hay dos ante la Fiscalía en denuncio, hemos verificado la información y solo hay denuncia oficial del Edil de la Ciénega de Lopón, en el cual en estos momentos la Fiscalía está haciendo la investigación correspondiente del caso. La próxima semana se realizará un encuentro entre gobierno, líderes y policía para establecer alternativas que permitan esclarecer la situación. Definido una reunión con los dos representantes de los ediles y poder conocer de fondo, porque lo fundamental en este tipo de procesos es realmente la denuncia y pues en caso a seguir, depende de la gravedad, se solicita a la Unidad Nacional de Protección una medida de seguridad de ser necesaria. De ser necesario no se descarta a los líderes intimidados, se les defina medidas de seguridad para garantizar su integridad y la labor que adelantan en pro del desarrollo de la ciudad y región. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia? Y en nuestra sección de Reporteros Ciudadanos, conozca nuevas denuncias de la comunidad a través de Enlace Noticias. Iniciamos nuestro reportero ciudadano con esta fotografía que denuncia cómo este conductor irresponsable de moto lleva literalmente un mercado en su vehículo por toda la carrera 28. No conforme con el acto, uno de los bultos es llevado en la parte delantera de su moto, lo que coloca aún más en riesgo su vida y la de otro conductor o peatón. En este otro reportero ciudadano, vemos nuevamente cómo una motocicleta es utilizada para transportar alimentos en bultos de manera irresponsable. El conductor recorre gran parte de la ciudad con este bulto en la parte trasera. Según la denuncia, esta conducta es diaria ya que el conductor del vehículo reparte pedidos de verduras. Nos trasladamos ahora al barrio Jerusalén para mostrarles el abandono en el que se encuentra la polideportiva de este sector. Nuestro reportero denuncia con estas fotografías cómo lo que sería un escenario deportivo se ha convertido en un criadero de mosquitos y toda clase de roedores. Piden a los entes competentes la intervención para la recuperación de su cancha. En este otro reportero ciudadano, vemos cómo esta esquina de la calle 49 con 15, los ciudadanos continúan dejando las basuras luego de que el carro recolector ya ha pasado por el sector. Las bolsas, por supuesto, las rompen los animales y los residuos quedan extendidos en la vía. Cultura ciudadana, señores. La vida de los menores continúa colocándose en riesgo por parte de algunos conductores de moto. En este video denuncian cómo esta niña es transportada en moto por gran parte de la ciudad sin casco. No hay derecho. Nos vamos al barrio Villanueva, en la comuna 3 de la ciudad, donde el reportero denuncia que este bus de transporte público permanece parqueado sobre esta vía día y noche. Según los afectados, el vehículo se ha convertido en el refugio para ladrones. Y para terminar, nuestro reportero ciudadano denuncia la poca gestión que al parecer ha realizado el edil del barrio 22 de marzo para la construcción de una cancha. Según la denuncia, los ciudadanos recogieron más de 3 millones de pesos que quedaron reducidos en esto. Llantas que reposan en un lote a la intemperie, lo que ha generado la proliferación de animales. Si usted tiene alguna queja o denuncia, la puede hacer llegar al número de WhatsApp 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. Y llegaron las sillas del Estadio Daniel Villazapata. La Secretaría de Infraestructura será la encargada de supervisar los trabajos de instalación que iniciarán desde hoy en este escenario deportivo. Los 10.000 asientos que llegaron a la ciudad el fin de semana tuvieron una inversión de 1.000 millones de pesos. La silla obviamente cumple con todos los estándares internacionales FIFA de calidad y de durabilidad del producto a partir de la instalación de las mismas. Ya hoy se firmó el acta de reinicio del contrato. El día de mañana se iniciarán con la marcación de los puntos, perforación de los huecos necesarios y la instalación a sí mismo de la silletería. Tanto las tribunas oriental como la occidental del Estadio de Fútbol Daniel Villazapata contarán con silletería nueva en material de plástico resistente a la interperie. Tiene una garantía de más de 10 años la silletería. Este martes 25 de abril comenzarán en el escenario deportivo las labores de perforación y no se descarta que sean el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, y el gobernador de Santander, Didier Tavera, los encargados de instalar la primera silla en el marco del aniversario 95 de la ciudad. Para posteriormente el día miércoles iniciar ya la instalación, van a venir un personal de España, los cuales son las empresas que vendieron esta silletería para indicar también y hacer este seguimiento durante la instalación y de esta manera poder estar culminando en aproximadamente un mes ya con toda la totalidad de las sillas instaladas. La Secretaría de Infraestructura será la supervisora de las obras de instalación que se tienen previstas a realizarse durante un mes. Seguimos llamando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Momento, va a ser una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información sobre la inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio, prevista para este martes. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Jardines del Silencio Parque Cementerio. Haz un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe. El Dorado Center. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Edilma Polanco Polo. Diseños Tlito Digital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Sanautos Renault S.A. Celebra los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Aprovecha los descuentos de aniversario en todos nuestros modelos. Steaway, Clio, Sandero, Camptour, Duster y nuestra nueva Coleo. Oferta válida hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive. Y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más información en Enlace Noticias y con presencia del mandatario de los santandereanos Didier Tavera Amado. El Hospital Regional del Magdalena Medio inaugurará este miércoles la unidad de cuidados intensivos después de seis años de espera. Con presencia del gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, será inaugurada este martes 26 de abril la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio. Sobre las 10 de la mañana estará aquí el doctor Didier Alberto Tavera, quien viene a hacer la inauguración formal de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio. El UCI tiene 12 cubículos, es decir, que podemos tener permanentemente 12 pacientes. La inversión, pues es una inversión privada. En el momento en que yo asumí mi cargo, efectivamente la mayor preocupación que tenía el señor gobernador y en las palabras de bienvenida que nos dio a los nueve gerentes que nos posesionamos ese día, hizo mucho énfasis en la preocupación que tenía él por el estado en que se encontraban abandonadas las obras del Hospital Regional. Se trata de 12 camas que serán habilitadas a partir del primero de mayo con toda la tecnología que este tipo de unidades demanda. Efectivamente el primer contrato que se hizo aproximadamente en seis años y medio entregaba el espacio para que efectivamente se construyera la UCI. Ese primer contrato después fue dado en concesión a una segunda firma, que es la firma que en este momento está entrando a operar la UCI. Lo que el hospital puso fue el terreno. El resto de la inversión, dotación e inversión en infraestructura lo hizo el privado. El acto está previsto para las 10 de la mañana según informe entregado por las directivas de este centro asistencial. Y esta semana comenzarán obras de construcción en el Colegio Agropecuario del Corregimiento La Fortuna. Como esta institución, otras 30 del casco urbano de Barranca Bermeja también serán intervenidas. Luego de la socialización con la comunidad, iniciará la ejecución del contrato para la construcción de las nuevas instalaciones del Colegio Agropecuario La Fortuna, proyecto que tiene una inversión de 7.643 millones. Adicional a esto, también ya suscribimos el acta de inicio para la construcción del Colegio La Fortuna. Esto es una importante noticia ya que es un proyecto de gran magnitud, donde ya obra está a un costo de 7.258 millones y un valor de interventoría de 375 millones. Dentro de la proyección que se tiene en este plantel está la construcción de una edificación de dos pisos con 10 aulas, además de la adecuación de un escenario deportivo, encerramiento del establecimiento educativo, redes hidráulicas, sanitarias, instalaciones eléctricas y laboratorios. Lo que quiere decir que este año la administración municipal invertirá 13.544 millones en instituciones educativas. Esto es muy importante porque va a condicionar estas edificaciones, las cuales muchas no tienen un correcto uso por su falta de mantenimiento. Entonces vamos a hacer la construcción del Colegio La Fortuna con la inversión anteriormente mencionada. Las inversiones en infraestructura educativa también se ejecutarán en el casco urbano de Barranca Bermeca. 6.285 millones han sido destinados para acondicionar las edificaciones de colegios como el Camilo Torres, José Prudencio Padilla Cas, Intecoba, Real de Mares, Diego Hernández de Gallego, Preescolar Santander y Escuela Eduardo Santos, entre otros establecimientos. Para eso ha contemplado una inversión de un contrato de obra de 5.874 millones de pesos y una interventoría de 411. Estamos hablando de una inversión para el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de instituciones educativas de 6.285 millones. El gobierno local anunció que será la mano de obra local la que se vinculará en la ejecución de las obras de construcción y adecuación en las instituciones educativas. Y desde la Personería Delegada en Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se está realizando un seguimiento a los diferentes afluentes de la ciudad basados en el proyecto de mantenimiento y optimización a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Desde la Personería Delegada en Vigilancia Administrativa, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se está realizando un seguimiento a los diferentes afluentes de la ciudad basados en el proyecto de mantenimiento y optimización a las plantas de tratamiento de aguas residuales. residuales. La personería municipal de Barranca Bermeja, comprometida con la protección y recuperación del medio ambiente, estará atenta a llevar un control de los avances que entreguen las instituciones correspondientes con el desarrollo del plan de saneamiento hídrico de la ciudad. Y la Unipas fue escogida como la sede del 13º Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación a cumplirse los días 11 y 12 de mayo de este año. Bueno, a raíz de una convocatoria que hace la Red Nacional de Semilleros de Investigación, Recolsi, para los sitios de los nodos donde se ejecutan esta importante actividad, el Nodo Santander, en una competencia entre varias instituciones, escogieron a Unipas como la sede del Encuentro Departamental de Semilleros que se realizará el día 11 y 12 de mayo del 2017 aquí en las instalaciones de nuestro Centro de Investigación de Santa Lucía. Bueno, yo creo que Unipas desde el 2008 viene trabajando fuertemente en el tema de investigación formativa, nosotros casi que fuimos pioneros de ese ejercicio en términos de la cantidad de docentes que participamos, tanto como evaluadores nacionales como apoyando el tema regional. Esta era una gran apuesta que teníamos desde hace mucho tiempo y bueno, creo que más de 1800 personas van a estar en esos dos días en la institución. Y con regalos, música y mucha alegría a la Policía Nacional y otras entidades le celebraron los 111 años a don José de los Santos Oviedo, quien vive en el Hogar de Ancianos La Misericordia en el barrio La Floresta Baja. José de los Santos Oviedo recibió este martes el adelanto de la celebración de su cumpleaños 111. La actividad tuvo lugar en el Hogar de La Misericordia. Desde hace 40 años, don José de los Santos no sabía lo que era la celebración de un cumpleaños. Yo fui nacido el primero de noviembre de 1903. La actividad fue liderada por la Policía Nacional. Sí, le anticipamos el cumpleaños al señor ya que tiene 110 años para la fecha 11 de noviembre del 2017, cumple los 111 años, pues el cual ahorita en este momento nos dio pues la gran idea con Corpo Salud. Y también con voluntarios, entre ellos la Corporación de Salud Corpo Salud. Muy buena, muy entretenida. Hace muchos años que no le festejaban en el cumpleaños, entonces nosotros quisimos regalarles como que tenga recordatorio con nosotros. Nosotros hacemos prácticas en los asilos, en hospitales, en todos donde se requieran enfermeras. ¿Qué opinión le merece el patrullero Belandia cuando... Muy bien, estamos muy contentos con la colaboración de la policía. Con mucha alegría el señor Oviedo celebró su cumpleaños y hasta bailó. Sí, el patrullero de todas las niñas y si hay alguna de mí, ¿yo qué puedo hacer? Es la fortuna de uno mismo. Con la energía que aún le embarga muy seguramente don José de los Santos, llegará a sus 112 años. Pero cómo no fijarse en don José de los Santos, y es un encanto. Y a continuación, conozca otros hechos que son noticia en la ciudad y en la región, en nuestro panorama regional. Autoridades y comunidades aledañas al embalse de Topocoro de la central hidroeléctrica Sogamoso ya fueron advertidos de un posible vertimiento que se daría esta semana. Actualmente, el embalse copó el 99% de su capacidad, pues está solo a dos metros por debajo de su cota de desbordamiento, que es de 320 metros. Para el 10 y 24 de mayo próximos quedaron reprogramados los trabajos de mantenimiento integral a las líneas de 34,5 kilovoltios de la ESA en el sur de Bolívar. La empresa de servicios públicos hizo este anuncio al tiempo que confirmó que este mes ya no será necesario hacer una suspensión programada del servicio de energía en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Cimití. Un grupo de personas pudieron retornar a su tierra en la vereda Llana Cascajales de San Vicente de Chucurí luego de que un grupo al margen de la ley los obligara a abandonarlo. La Unidad de Restitución de Tierras para Santander y el Magdalena Medio confirmó que los beneficiados son una asociación de personas que en el año 1983 adquirieron el predio La Aurora para desarrollar allí actividades agrícolas con el árbol Móncoro. Inicia programa de alfabetismo para adultos mayores en Barranca Bermeja. La estrategia está dirigida a atender a las personas iletradas. Actualmente hay 100 cupos para adultos mayores que quieran cursar los grados primero, segundo y tercero de primaria que son los que contempla el ciclo 1. Los interesados aún pueden inscribirse en la escuela normal en horarios de 7 de la mañana a 12 y 30 del día y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Espere después de la pausa información sobre los partidos de softball que se juegan en el marco del Campeonato Nacional en el Estadio Joaquín Barros Machuca. Ya regresamos. Indizalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación, luego la abren, dan clic, en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nautos Motors Toyota, se une a la celebración de aniversario de la ciudad. Aprovecha estos espectaculares bonos por la compra en la marca de tu preferencia. Hilux, 6 millones de pesos. Portuner, 3 millones de pesos. Ramp 4, 2 millones de pesos. Ofertas válidas hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hoy presentamos, Exceso de Confianza. Hola Rufino. Que bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos. Pero te faltan los productos de aseo. Rufino, Rufino, Rufino. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se visa de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Siérete, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! 12 del mediodía, 32 minutos. Continuamos con información deportiva. Enlace Noticias lo ha evidenciado. Destacada fue la participación de deportistas barranqueños en Canotaje, en este suramericano que se realizó en Paipa, Boyacá. Con este equipo, con estos muchachos, se encuentra nuestro director de noticias, Pedro Severiche, con más detalles de su participación en este campeonato. Adelante, Pedro. Saludos compañeros en Estudios, amable de la audiencia de las noticias. Entre tantas malas noticias que hemos referenciado en los últimos días, qué grato es presentar esta en los deportes. La buena actuación de Santander, pero particularmente de Barranca Bermeja, en el suramericano de Canotaje. Puerto Vargas, ¿es el mejor regalo que se le brinda a Barranca Bermeja en su aniversario? Sí señor, en este aniversario, para toda Barranca Bermeja, con mucho cariño, le estamos regalando seis medallas de bronce, una medalla de plata y por supuesto, todo ese oro que inunda nuestro corazón por la ciudad. Miguel Pérez es el técnico, recordemos, ¿cuáles fueron los triunfos que se obtuvieron? Con Dani Palencio obtuvimos dos medallas de bronce en la modalidad de canoa individual en el C1, 500 y 200. Con la C2, con Héctor Morales y con Dani Palencio obtuvimos las tres medallas de bronce en 1,500 y 200 metros. Y en la modalidad de maratón, con Dani, tuvimos la plata en los seis kilómetros junior y con Rosmira el bronce en los seis kilómetros junior. Entonces, el mayor éxito es el de la plata en estos suramericanos, ¿verdad? ¿Y cómo recibiste este triunfo? Pues yo muy bien, porque es mi primer suramericano y yo tengo estas medallas que no se tenían planeadas, pero no tantas, ¿no? Y Rosmira, ¿cómo recibes este triunfo? Pues realmente muy alegre, una experiencia muy chévere y a seguir dando de todas. Muy bien. Esta es entonces la alegría para Barranca Bermeja, profe, en este aniversario. Sí, muy contentos y bueno, acá entre todos, ¡Feliz cumpleaños, Barranca Bermeja! ¡Feliz cumpleaños! Ese es el mensaje entonces de nuestros deportistas de canotaje, que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio han logrado estas preseas. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Y con un gran nivel deportivo participan 10 equipos del torneo de softball que se realiza en nuestra ciudad. Las selecciones de 10 departamentos, entre ellas Magdalena y Bolívar, quienes se consideran de las más fuertes en el nacional de softball, bola rápida, continúan llevando jugadas, buen espectáculo y aficionados a este torneo que hace 26 años no se jugaba en la ciudad. Con respecto a la organización, pues sí, están a la altura, pues tienen dos estadios en buen estado y da la oportunidad de poder agilizar los juegos y hacer el skedum de una buena manera. Con disciplina, los jugadores esperan quedarse con el primer puesto de este nacional. Normalmente en la costa el softball y el béisbol son de primer nivel, pues son deportes que se practican mucho. Lástima que la implementación es diferente a la de fútbol, hay que tener más implementos y eso disminuye el interés de los niños. Pero pues Barranca, que yo recuerde, hace rato practica este deporte y es importante que sacan estos torneos para que se masifique. Es muy importante. También calificaron como positivo estos eventos deportivos. El nivel, pues sí, este año hay dos equipos, dos, tres equipos que están en buen nivel, que están jugando softball, entrenan, tienen refuerzos extranjeros. Pero sí, es un buen nivel el que se está dando y ahora vamos a hacer un buen juego contra Magdalena, que es un equipo de primer nivel. Más de 600 personas entre equipos y delegaciones, aparte de los acompañantes, han llegado a la ciudad para estos partidos. Así es, delegaciones de todo el país han llegado hasta Barranca Bermeja a disfrutar de este alto nivel deportivo en el softball. Familias enteras están en Barranca Bermeja y por supuesto, diferentes departamentos con sus comitivas hacen parte de todo el acompañamiento que realizan en el estadio de softball. A continuación, el alto nivel que se ven en este escenario. Con éxito se juega en la ciudad el Campeonato Nacional de Softball. El torneo ha tenido gran acogida por parte de los aficionados y un nivel alto de los equipos que participan en el certamen deportivo. Nosotros nos enfrentamos a un rival directo de nosotros como es el equipo de Bolívar. Nosotros hemos venido siendo desde el año, desde el 2010 para acá, hemos venido siendo subcampeón, campeones. Actualmente somos los medallas de oro de Colombia. Y Bolívar, que su trayectoria, como todos lo saben, es una trayectoria beibolera, tiene buen equipo porque donde hay buen beibol hay buen softball. Para Edwin Camargo, manager de la selección del departamento de Magdalena, este torneo es clave para conformar el equipo que representará a Colombia en esta disciplina. Jugando a un buen nivel, hay proyección en este deporte que es lo importante. Hay proyección en este deporte que es lo importante. Y de aquí se va a escoger la selección de este campeonato, se va a escoger la selección Colombia que va para el campeonato Panamericano, que se va a jugar en Dominicana. Y la organización del campeonato muy buena, todo al día. Este campeonato también permite que otras selecciones muestren su nivel. Como todo, hay equipos con trayectoria, como el equipo de Sucre, el equipo de Córdoba, el equipo de Bolívar, el equipo de Magdalena, que tienen años de softball. Pero hay proyecciones como un equipo de Bogotá que tiene muchachos nuevos, el mismo equipo de aquí que tiene bastantes jugadores nuevos con muchas proyecciones. Hay un equipo de Valle que también tiene buenas proyecciones y ha mantenido un buen nivel durante varios años. Diez equipos están participando de este torneo nacional que tiene su final el próximo sábado. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles del concurso Vida y Obra que promueve el Ministerio de Cultura. Ya regresamos. Electrofera. Electrofera, ilumina tu vida. Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien, estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino, 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 se te quedó el Ay, Rufino, nada que llega Rufino, Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso Todo por el exceso de confianza Confundir, conseguir clientes por internet es más fácil Tiendas online Páginas web Publicidad multimedia Campañas en Google Facebook Y la guía telefónica regional Santander 2018 Que su negocio necesita Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión En casa, en la oficina o en los colegios Separemos los residuos sólidos Y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde Los residuos ordinarios Papel aluminio Papel carbón Envoltura de mecato Y residuos de alimento En recipiente azul Plásticos Vidrios y metales En recipiente gris Papel Y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Tu hogar ahora será Un dulce hogar Postres paso a paso del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos Desde el 5 de febrero Con el tiempo Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo En un solo lugar Y preste mucha atención A la siguiente nota Pues el Ministerio de Cultura Abrió ya su convocatoria Para el concurso Premio Nacional Vida y Obra 2017 Min Cultura Convoca al Premio Nacional Vida y Obra 2017 Creado por el Gobierno Nacional En el año 2002 Con el fin de reconocer Y estimular la labor De aquellos creadores Investigadores Y gestores culturales Colombianos Cuyo trabajo Haya enriquecido La memoria cultural De nuestro país El Premio Nacional Vida y Obra Representa el máximo Reconocimiento A aquellos ciudadanos Colombianos Que a lo largo de su vida Han contribuido De manera significativa Al enriquecimiento De los valores artísticos Y culturales de la nación Haciendo aportes Sustanciales Al desarrollo de la cultura Y las artes Tanto por el trabajo Que han realizado Como por el impacto Que su obra ha tenido En el campo social Y cultural en general Cada uno de los ganadores Recibirá 60 millones de pesos Y la publicación Sobre su vida y obra Los interesados Pueden participar En las áreas De artes visuales Artes y oficios Cine Circo Danza Gestión cultural Literatura Música Patrimonio Periodismo cultural Y teatro Y se pueden inscribir En la página Del Ministerio De Cultura Y la agrupación Vallenata Del fallecido cantante Martín Elías Decidió cancelar Todos los conciertos Que el cantante Tenía programados El único espectáculo Que brindará Próximamente Será en el Festival Vallenata Con la repentina Muerte de Martín Elías Su grupo musical Y representante Oficial Juanca Vega Aseguraron Que Martín Es irreemplazable Por lo tanto Han decidido cancelar Todos los conciertos Que tenían agendados Para su manager Es injusto Con el público Que reemplacen Al artista Con las presentaciones Cuando el interés De los espectadores Lo despertaba La voz Y carisma Del fallecido La única presentación Que la agrupación No canceló Fue la del próximo 28 de abril En marco Del Festival De la Leyenda Vallenata Allí sus músicos Entonarán Las melodías De sus canciones Y otros artistas Vallenatos Serán los encargados De cantar Esto será parte Del reconocimiento Que le harán En el festival Ya está aquí La información Más importante De nuestra ciudad Y región Antes de despedir No les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 No olviden La próxima cita De enlace noticias 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted Quiere ver Buenas tardes No les recuerdo No les recuerdo